A menos de una semana del aniversario de la invasión rusa de Ucrania, numerosos líderes políticos y funcionarios internacionales se reunieron en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, con la intención de mostrar un frente compacto y firme contra Moscú, también en este 2023. Entre los participantes están también la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el secretario de Estado, Anthony Blinken. Nuestro compromiso como socio del pueblo de Ucrania y muchos otros temas es parte de nuestra conversación continua, que es el testimonio de la amistad y la asociación durante muchas generaciones, incluso hoy. Algunos analistas preven que la guerra dure al menos otro año y el alarde de unidad de Occidente será puesto a prueba. Pocos esperan un avance repentino de cualquiera de las partes y por eso el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky urgió a los aliados a acelerar la entrega de armas a Ucrania. Después de los tanques y blindados, ahora Kiev pide la entrega de aviones jets contra Rusia. Goliat ya ha comenzado a perder terreno. Definitivamente ya caerá este año. Podemos lograrlo todos juntos tal como lo hizo David. Podemos asegurarnos de que no haya alternativa a nuestra victoria. Entretanto, Rusia intensificó su ofensiva en el este de Ucrania, con el rápido envío al frente de decenas de miles de soldados, muchos sin experiencia. El intento de Moscú es demostrar progreso antes del aniversario de la invasión de Rusia. Existe preocupación en Europa de que el próximo líder estadounidense no sea el presidente Biden y que un republicano no tenga la misma devoción por la alianza transatlántica y el apoyo a Ucrania. Entonces, esta reunión será muy importante ahora para reafirmar el compromiso estadounidense con Biden, dijo la Casa Blanca, presidente que también se reunirá con los aliados OTAN en Polonia la próxima semana. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.